ocurrió, Ricardo, con el tema de GM Defense, porque la relación, el vínculo, el desarrollo de vehículos militares por parte de General Motors no es algo nuevo, es algo que vimos desde la Segunda Guerra Mundial, pero hoy anuncian que ya tienen un vehículo basado en Colorado y está bien, tendrían que tomarlo de algún lugar, pero lo que más me llama la atención es que hasta el 90% de los componentes de este vehículo militar van a ser tomados de un vehículo de producción en serie. Así es, Cristian, pues fíjate que GM Defense es una subsidiaria de General Motors y pues está celebrando la primera entrega del vehículo del Escuadrón de Infantería, de Infantry Squadron Vehicle o ISV, como se le conoce por sus siglas en inglés, al Ejército de los Estados Unidos, esto como parte de un contrato de 214.3 millones de dólares adjudicados en el mes de junio. Este ISV es un vehículo todoterreno, ágil, ligero para tropas, destinado a transportar escuadrones de infantería de nueve soldados y sus equipos. GM Defense va a fabricar 649 ISVs y va a apoyar a la producción de hasta 2,065 vehículos con autorización adicional a lo largo de ocho años. Esta entrega es el primer gran reconocimiento para GM Defense desde que la filial fue restablecida por su empresa matriz en 2017. Y como bien mencionas, Cristian, pues lo interesante de esta nota es que este ISV está basado en la arquitectura de Chevrolet Colorado ZR2 y el 90% de las piezas de este ISV son aprovechadas de las piezas comerciales probadas y listas para usar. Esto nos habla de la gran capacidad de las piezas, de la calidad de los materiales y de los vehículos comerciales y de producción, que todos conocemos de General Motors. Y este vehículo también está incluyendo algunos componentes de autos de carreras de Chevrolet Performance, de esta división de carreras de Chevrolet. Este ISV pesa más de 2.2 toneladas, fue diseñado específicamente para cumplir con requisitos militares y va a proporcionar una movilidad terrestre rápida. Así que, Cristian, pues no sé qué opinas, pero vamos, realmente lo interesante también de esta nota que estamos mencionando, pues es que muchas veces estos vehículos militares, las capacidades, la tecnología, pues se van permeando posteriormente en los vehículos de producción que todos estamos manejando. Tal es el caso de Homer. Homer, recordarás que se basó en un vehículo militar y posteriormente lo pudimos tener entre nosotros transformado en Homer. Fíjate que acabas de mencionar una dirección de la tecnología, es decir, del ámbito militar al ámbito civil. Lo que más me llamó la atención de este ejercicio, sobre todo en el momento que está viviendo hoy la humanidad, la economía y particularmente la Unión Americana, los Estados Unidos de Norteamérica, ocurrió al revés, fue a través y a partir de una plataforma de vehículo civil que se utilizó tecnología para llevarlo a un vehículo militar. Y el contrato, nada despreciable, 214.3 millones de dólares, un contrato que se adjudicó en el mes de junio. En lo más profundo de la pandemia, cuando la economía estaba más golpeada que nunca, General Motors recibe un contrato de estas características y obviamente esto echa a andar muchas cosas. Más allá del desarrollo tecnológico, pones a trabajar lo que ya tienes, la capacidad instalada y entonces le puedes vender al ejército un vehículo que, bueno, evidentemente, para qué lo van a utilizar es lo de menos. La fuerza militar de Estados Unidos es inmensa, pero el poder poner dinero en este tipo de vehículos, acceder a esta tecnología, llevártela para un vehículo militar y que finalmente esto te ponga en el escaparate de una marca que está sacando bien las cuentas, que no está cerrando plantas, que no está sacrificando empleos y que estás echando mano de una relación comercial con el ejército. Sí, lo interesante también de este vehículo que es lo suficientemente ligero como para poderse transportar, cargar más bien por un helicóptero o incluso también que lo puedes meter en un, bueno, aquí hablan de helicópteros ya tipo Chinook o Black Hawk. Entonces es lo suficientemente tanto ligero como compacto, aparte está combinando sistemas de protección contra volcaduras, capacidades extremas de desplazamiento, agilidad para el campo de batalla y bueno, pues todo esto para concretar una exitosa misión. Fíjate que pesa 2.2 toneladas y obviamente esto hay que hablarlo, pues es un vehículo que tiene uso militar, o sea, tiene que ser muy fuerte. 2.2 toneladas no es nada, nada pesado y como tú bien dices, pues ahí echa mano de tener la posibilidad de ser cargado hasta por un helicóptero. 3.2 toneladas no es nada, nada pesado y como tú bien dices, pues ahí es un vehículo que tiene uso militar, que tiene uso militar, que tiene uso militar, que tiene uso militar.